Por segundo año consecutivo, el municipio de Acayucan recibirá recursos provenientes del programa de rescate de espacios públicos que impulsa la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El alcalde de Acayucan, Marco Antonio Martínez Amador, junto al síndico Dagoberto Marcial Domínguez, sostuvieron un encuentro con el delegado federal de la Sedatu en Veracruz, Pedro Yunes Choperena, en donde se dio la firma del convenio para que se concierten los recursos de la PREM y puede impulsarse la edificación de un parque temático a un costado del Centro de Desarrollo Comunitario. Martínez Amador reconoció la labor de Yunes Choperena para que Veracruz sea uno de los estados en donde mayormente la Sedatu ha ejercido recursos para el beneficio de los ciudadanos en los distintos programas de manera que maneja la dependencia.